Unos talleres muy divertidos para los más peques con una duración de dos horas para niños de entre 5 y 12 años. Un taller que se desarrollará mañana viernes día 28 y el miércoles 2 y viernes 4 de enero de 11 a 1 de la tarde y los niños en todo momento estarán bajo la supervisión de un monitor. Una actividad organizada por El Vivero en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos en la que se divertirán aprendiendo y realizando manualidades navideñas con plantas típicas de esta época navideña. Las plazas son reducidas así que si quieres participar en los próximos talleres tan solo hay que reservar plaza en El Vivero y abonar la cuota correspondiente de 3 euros para esta actividad.